¡Viva México! ¡Tecolas, poltones, tambores, botas, botas, estufas! Habrán pasos que van a entrar los reyes del escobro Yo pensaba que sabía cuidar, pero solo acumulaba de mazo Dígame lo que le quede mal, que de seguro yo me lo pongo Yo presento a la alquimiza del cobre, que comporte nada en lo que le suegre Variadores, simboles viejos, su chatarra y feo sillones Ropa usada y esos tacones, llenos de hongos Poltones Energía en movimiento, perdiendo conciencia del tiempo Aquí y ahora es el momento, no voy a dejarte pensar Te aferras a tiempos mejores, pero solo cuenta el presente Y aunque sé muy bien lo que siente, présteme toda su atención Soy un comprador generoso, pero mire a lo que me expongo Se pone tan emocional cuando se trata de soltar Radiadores, simboles viejos, su chatarra y feo sillones Ropa usada y sus donaciones, o lo que quieras regalar Tampones 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!